Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Continuando con esta serie de vídeos acerca de automatizar pruebas con Serenity, BDD y Kotlin, ya hemos hecho un diligenciamiento de un formulario de algunos campos, no lo hemos hecho completamente, así que vamos a completar el llenado del formulario para poder enviar como tal el mensaje, ¿listo? Entonces, ya tenemos mapeados casi todos nuestros elementos, falta llenar este Order Reference, así que vamos a hacer lo mismo, acá de value, no sé, metémonos un número ahí y vamos a poner Order Reference, ¿listo? Ahora bien, aquí tenemos un drop down o una lista donde yo puedo seleccionar, aquí cambia un solo un poco la forma en la cual vamos a seleccionar los valores, ¿listo? Entonces vamos a inspeccionar este elemento y vemos que este elemento ya es de tipo Select y también cuenta con un ID. Yo despliego esto, puedo ver las opciones que tiene este drop down o esta lista. Hay varias estrategias para la selección de los elementos que se encuentran ahí y Serenity nos ofrece varias y es lo que vamos a ver, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a copiarnos el ID, vamos a a crear la variable que va a representar a este drop down y solamente vamos a colocar Subject igual a target punto de el nombre, un nombre, un nombre descriptivo, vamos a poner acá pues y la estrategia de localización vamos a hacer lo mismo, ir a un SELECT y vamos a accederlo a través o encontrarlo a través de la propiedad ID CONTACT listo, aquí tengo que especificar que es un BY CSSELECTOR listo, ya tenemos la forma de localizarlo y aquí vamos a hacer lo siguiente entonces les decía esta es la clase que nos permite trabajar con los drop downs ¿listo? entonces SELECT FROM OPTIONS punto y estas son las estrategias que nos permiten, por las cuales nos permite localizar o seleccionar los elementos en esa lista o en ese drop down entonces vamos a decirle que primero va a ser por el texto visible ¿listo? y cuál es el texto por el cual yo quiero localizar y de dónde lo va a ser entonces aquí es donde pasamos el elemento ¿listo? entonces cuando dice texto visible es el texto que yo veo que aparece acá ¿listo? entonces voy a copiarme este texto de acá lo voy a pegar acá y ahí ya tenemos la selección del elemento ¿listo? solamente varía un poco solamente cuando se trabaja con los SELECT vamos a ejecutar esto ahí vemos que lo seleccionó y se lo enviaron ¿listo? eso es una forma la otra forma es la siguiente vamos a cambiar acá en vez de texto visible by value ¿listo? entonces ¿qué es el value? el value es la opción que está acá esta opción, opción punto o más bien la propiedad value de ese opción ¿listo? entonces aquí ya seleccionamos customer services entonces vamos a seleccionar por el value 1 o sea que el valor seleccionado debería ser webmaster ¿listo? vamos a venir acá vamos a decirle que el value es 1 y volvemos a ejecutar y vemos que seleccionó webmaster y básicamente esta es la forma de trabajar con con combo bots o drop downs usando Serenity que seleccionó webmaster 6 6 y Gracias.